Me puse a pensar y pregunté, ¿hasta dónde podría llegar un equipo si lo selecciono en la Champions League, pero que el juego decida los resultados? Estaremos escogiendo al Real Madrid del bichito y vamos a pelear la UEFA Champions League desde la fase de grupos, efectivamente tenemos nuevos comienzos e inicia una nueva temporada, vean nada más, el himno más bello del mundo. El himno de la UEFA Champions League, iniciamos el torneo, que lo decida el jueguito, así que sin más que decir estaremos empezando el primer partido contra el Unión Berlín, en este momento estamos en segundo lugar, con cero puntitos todos los equipos, así que bueno sin más que decir nos vamos al partido y arranca el partidito. Las bolitas blancas contra las bolitas rojas, tratando de perseguir a la pelotita en color blanco, así que sin más que decir tenemos la primera jugada de peligro, viene el Madrid, gol carajo venga. Gol de Rodrigo, vamos un gol por cero, tenemos el marcador a nuestro favor, segunda jugada, gol carajo venga. Esto está siendo muy fácil, el partido, el juego lo va a decidir, el juego mismo, el desastre que es EA Sports, va a decidir que va a ganar el Real Madrid en el primer tiempo, 3 goles por cero, así que ya nos encontramos en la recta final del primer tiempo, en el primer partido, y vamos ganando 3 goles por cero, en este caso elegimos al Real Madrid, y vamos por los 3 puntitos, tenemos jugada de peligro en nuestra contra, casi nos anotan un gol. Gol, termina el primer tiempo, y nos vamos a ir ya directamente al resultado final de este partido, y decide que 4-1 nos hemos llevado el marcador, bien, venga. Tenemos el primer partido a nuestro favor, tenemos los primeros 3 puntitos, nos vamos de líderes en la fase de grupos, enfrentándonos rápidamente al segundo partido contra el Napoli. El segundo lugar debería ser ganable, creo yo, pero bueno, no lo sé, así que nos vamos a la simulación rápida y... 0-0 Nos vamos con un 0-0 muchachos en el segundo partido, tenemos ahí varios resultados de los otros grupos, de los otros equipos, así que rápidamente nos iríamos al tercer partido, nos encontramos en este momento en el primer lugar, vamos de volada a la vista, la simulación rápida, así que venga, tendríamos que ganarlo, ¿no? Tendría que ser un partido ganable, fácil y sencillo, y efectivamente, venga. 3-1 gana el Real Madrid en calidad de visitante, ah, venga muchachos, gracias por esos aplausos, venga carajo, venga. Nos vamos al cuarto partido, en este momento somos líderes, pero estamos compartiendo puntos con el Napoli, tenemos la misma cantidad de puntos, así que cuidado, no nos relajemos, tenemos que ganar este partidito, todos somos locales, simulación rápida, 3, 2, 1... ¡No mames, no puede ser! Increíble, ¿cómo empate? No puede ser, carajo, ¿cómo va a ser empate? De locales, se ganó de visitante y no se puede ganar de local, increíble, eh. Las cosas que da el fútbol, dice por ahí un tal Fernando Palomo. Y esto se complica porque solo estamos a una, a un punto de diferencia contra el segundo lugar que es el Napoli, nos enfrentamos en este momento, veamos la simulación rápida y que dice 3, 2, 1... ¡No mames, no puede ser, carajo! Increíble, esto se complica, eh. Esto se complica, hemos perdido un gol por cero. Y... ¿cómo vamos en el grupo? Vamos en segundo lugar. ¡No mames! Estamos en el último partido, vamos contra el Unión Berlín. Y una derrota me puede mandar a la casa a descansar en la fase de grupos. Increíble, carajo, ¿no puede ser? Me empiezo a poner nervioso, sí voy a calificar, ¿verdad? Aunque sea con un empatito, pero sí voy a calificar, ¿verdad? No me puedo quedar en la fase de grupos, ¿están de acuerdo, muchachos? Quiero aprovechar este momento para pedirles, si es de tu agrado este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas los videos que estaremos teniendo. Nos vamos rápidamente a la simulación rápida. ¿Cómo vamos a quedar? Increíble, carajo, que lleguemos a estas instancias. ¡Y! ¡Empate, no mames! Increíble, pasamos arrastrando la cobija, carajo. ¿No puede ser? Ah, no, bueno, nos vamos a octavos de final, nada más y nada menos contra el Manchester City. Si no pude con el Unión Berlín. Estos podrían ser los últimos minutos del Real Madrid en la UEFA Champions League. Aquí vemos el puntaje. Quedamos en segundo lugar con nueve puntos, solo por un punto de diferencia contra el Unión Berlín. Increíble. Pero bueno, nos vamos al resultado. La simulación rápida. Y el resultado es... ¡Carajo! ¡No puede ser! No puede ser. Derrota 2 a 1. Con el pronóstico ya en contra, el nervio empieza a caer aquí. Creo que estaremos ya casi, casi quedando fuera. No pasaremos ni de octavos. Pero bueno, esto se tiene que jugar. Esto es así. Así que bueno, increíble pánico sobre el estado de Federico Valverde. Yo creo que hay pánico en todo el Real Madrid en esta fase, en esta edición. No puede ser, carajo. Tengo el pronóstico en contra. Voy de visita. Pero bueno, esto se tiene que jugar. Así que 2 a 1. No puede ser, carajo. Increíble. Nos vamos al partidito. Vamos a la simulación rápida. Venga, tenemos que ganar. Sí o sí. Tenemos que ganar. Sí o sí. 3, 2, 1. Ay, güey, no sé. Vamos, venga. Sí, vamos, carajo. Venga, bien. Bien, en penales. Increíble. No puede ser, Valverde. ¿Estaba nervioso? Pues no. Usted anotó el penal, Federico Valverde. Venga, bien. Ay, increíble. Nunca había jugado algo así tan cardíaco. Pero bueno. Penales. Y hemos avanzado a los cuartos de final. Hemos avanzado a los cuartos de final. Increíble. Tan sufrido el marcador. Pero bueno. Así es esto. Así que sin más que decir. Nos vamos contra el Porto. Venga. Día del partido. 1-1. No puede ser. 1-1. En el partido de ida. Y tenemos nuevamente pronóstico en contra. Nos vamos a la vuelta. Porque dice penales ahí 6-7. No me engañen. ¿Por qué? Es como que da en el partido pasado, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Pero bueno. Venga. Vamos a jugarlo. Nos vamos a la simulación rápida. Venga. Tenemos que pasar. Venga. 3-2. 1-1. Vamos, carajo. A ver. ¿Qué dice? Venga. Claro que sí. Tenía que ser así, carajo. 3-1. Global. 4 goles por 2. Nos vamos a la semifinal. ¿Quién nos toca? Nos va a tocar. Nada más. Y nada menos que... ¿Quién ha pasado? Ha pasado el Manchester United. Ha pasado el Latium. La Lazio. Ha pasado el Bayern Munich. Y por supuesto el Real Madrid. Cualquiera de los tres que nos toque. Va a estar complicado. Así que nos toca el Manchester United. Vamos a Old Trafford. Primero que nada. Vinicius. Concéntrate, Vinicius. Se tiene que ganar. Sí o sí. Estamos ya a un solo pasito de la gran final de la UEFA Champions League. Así que venga. Tenemos que pasar. Sí o sí. Nos vamos a la simulación rápida. Vamos de visita. Y venga. 3-2. 1. Venga. Vamos carajo. 2-1. Increíble. Venga. Ha estado medio raro esta serie. Pero bueno. Se han ganado los que están menos probables. Y se han perdido los que estaban muy probables de ganar. Pero bueno. Nos vamos al partido de vuelta. Somos locales muchachos. Tenemos el marcador a favor. No tendría que pasar nada extraño. Tendríamos que avanzar sin problema a la final de la UEFA Champions League. Nos vamos directamente a la simulación rápida muchachos. 3-2-1. Venga. Vamos por la final. ¡Venga! No puede ser. No puede ser. Increíble. No. No mames. Hemos quedado fuera muchachos. Ha avanzado el Bayern Múnich y el Manchester United. He perdido en penales. He quedado fuera. El Real Madrid ha quedado eliminado. No puede ser carajo. Y bueno. La gran final sería Bayern Múnich contra el Manchester United. ¿Cómo le puedo ver cuántos quedaron? La final. 1 de junio. ¿Hay que esperar hasta el 1 de junio o qué? No lo puedo ver. ¿Dónde lo veo? No lo puedo ver. Increíble. Por más que estuve buscando y buscando y buscando. No lo pude encontrar. Pero bueno. He quedado eliminado. Así que hasta aquí vamos a dejar este video. Si es de tu agrado regálame tu like. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver el video.